Un autorrobo quedó al descubierto en una tienda de conveniencia. Fueron el esposo y los propios hijos de la encargada de esta tienda los que se llevaron una caja fuerte con 160 mil pesos. La encargada de una tienda de conveniencia orquestó junto con su esposo e hijos el robo de la caja fuerte del establecimiento y posteriormente, una vez que se concretó el hurto, llamó a la policía y fue descubierta, por lo que emprendió la huida. Los hechos fueron reportados la mañana de este jueves por parte de Arturo N., asesor legal de la cadena comercial Oxxo, para la que elabora la acusada identificada como Perla Gisela N. El abogado señaló que la gerente de la sucursal Maquinita, ubicada en la intersección de Pedro Ampudia y Pirul, en la colonia Valle de las Flores Popular, llamó para reportarle el robo de la caja fuerte. Elementos de servicios patrimoniales de la empresa se hicieron presentes de inmediato y revisaron las cámaras de seguridad que evidenciaron a Perla, pues captaron el momento en el que su esposo e hijos arribaron a la sucursal. Aunque utilizaron pintura en aerosol para cubrir las cámaras, los tres hombres fueron captados al momento que realizaban esta acción, por lo que se increpó a Perla, que al verse descubierta salió de la tienda, tomó su vehículo y emprendió la huida. La caja fuerte se encontraba empotrada al suelo, por lo que tuvieron que emplear diferentes maniobras para poder desmontarla y sacarla del lugar, estimando que los ladrones tardaron un aproximado de 40 minutos. La familia logró huir con un botín exacto de 162 mil 630 pesos, cantidad que se plasmará en la denuncia en su contra, que se interpondrá ante el Departamento de Robos de la Fiscalía General del Estado, que ya recabó los indicios correspondientes. Para Telezócalo, Daniel Revilla.